Por lo que el día me trae, por lo que ha de estar llegando Yo agradezco a este presente, lo aprendido del pasado Por todos esos momentos, que he vivido los ensayos Yo agradezco a mi palabra, que la escribo y que la canto Somos una canción, que inalta vibración Damos buena energía, y al universo Somos una canción, multigeneración Que damos la importancia del sentimiento Somos hermanos y todos unidos Somos semillas y aliento Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un, a nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un, a nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Yolay, 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 yolay Yolay, yolay, yolay Yolay, 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 yolay Yolay, 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 yolay Yolay, 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 yolay Somos una canción en alta vibración Damos buena energía y al universo Somos una canción multigeneración Que damos la importancia y el sentimiento Somos hermanos y todos unidos Somos semilla y aliento Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es huma a nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es huma a nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es huma a nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!